Un bus con 16 computadores y conexión satelital recorre las calles de la ciudad para llevarle a sus habitantes los beneficios de la estrategia de Gobierno en Línea, el Circular Digital, una iniciativa de la Alcaldía de Medellín a través de su programa Medellín Digital. Yo hice un trámite en línea que necesitaba averiguar sobre mi cédula. Para mi Gobierno en Línea es hacer un trámite práctico, fácil, cercano, que me ahorre tiempo y para todas las ciudades, especialmente como para mí.